Chicos, lo prometido es deuda Y hoy voy a estar jugando con nada más y nada menos que Samu, el mejor jugador de StumbleGuys Del mundo, eh Chicos, pero antes de comenzar con el video Tengo una noticia muy importante que darles Y es que hoy les quiero hablar sobre un juego muy, muy épico Y su nombre es Dungeon Fighter Online Es un videojuego free to play con rol online De 16 personajes únicos Cada uno de estos personajes tiene entre 4 y 5 historias y conceptos particulares Con sus propias técnicas de combate, maestrías y mucho más Además, cuenta con muchísimas opciones customizables Como los avatars para vestir a tus personajes elegidos Y con la actualización, la historia principal mejorará Además de que van a haber nuevas áreas y más morras épicas Y mientras llevas a tu personaje a nivel 100 Vas a poder encontrar diversas recompensas para mejorar tu equipamiento Pociones, tickets de mejora Y básicamente todo lo que necesitas para tener tu personaje bien, bien, bien chetado Y actualmente hay un evento llamado Los nuevos son siempre bienvenidos Este evento te ayudará a jugar con algún usuario veterano Que te va a enseñar todos los trucos Para pasarte el juego con mayor facilidad Así que si fuera tú, aprovecho el link que está en la descripción Para descargarme el juego Y volverme un pro en el Dungeon Fighter Online A mí en lo personal, me gusta muchísimo Y lo que más me encanta es su estilo retro de pixeles No lo olvides, link en la descripción Así es muchacho, el otro día pude entrar a su directo Y pude jugar un rato con él Lamentablemente si jugamos en dúo contra gente random Nos tocaban bots Así que hemos decidido jugar con seguidores Pero de una manera muy especial Y es que algunos seguidores se iban a vestir de leñador Y otros se iban a vestir de smokey El team de traje era de Samu Y el team de leñador éramos nosotros Si alguno de esas personas ganaba con nuestra skin Significaba que ganábamos nosotros El primero que se iba a dar a 5 victorias Se iba a coronar como el campeón Obviamente nosotros íbamos a jugar también Para representar a nuestro equipo Así que deja tu buen like, suscríbete Y veremos quién gana las primeras 5 batallas con sus seguidores A ver, vamos a ver si le voy a pasar la primera ronda Espero que sí Uy Guau, pues está para... ¡Ulu, qué gilipollas soy! Y yo tengo el re... ¡Qué retrasado! No me he cambiado la skin, tío ¡No! Se le ha cambiado todo el mundo menos yo, tío ¡Qué mungulo, tío! Bueno, pues ha pasado uno tuyo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué significa? ¿Qué puede ser que ganemos? Si esto no se levanta... Pues si nos quedamos todos aquí, sí A ver... Oye, gente Tirar para atrás No voy a hacer que gane la primera partida Ok, ahí va Yo voy llegando ya Pero no a la meta También estás llegando No, no, no Yo me quedé atrás, me quedé atrás Me quedé atrás porque justo se movió algo ahí Y F Tío, parezco un salmón, macho Tirando para arriba ¿Lograste clasificar? Sí, ya están los 16 Vale, voy a poner el contador ahí en pantalla A ver, ninguno de los dos puedo clasificar, ¿eh? Ya se va viendo... Se va notando ese nivel increíble, la fe Voy a espectarlo yo también, a ver A ver, amarillo Confío en ti Ojo, qué buena Oh, la esperadiña La famosa esperadiña Ojo, que hace el dash perfecto Vamos, amarillo Vamos primero Vamos, amarillo No, no, no No, 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 amarillo Tíralos a todos Bueno, amarillo se confundió Se trabó Se trabó, amarillo No Ulu, pero cuidado que tienes unos segundos, ¿eh? A ver, armado, armado Gánale, 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 gánale Gánale, 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 tíralo ¡No! 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 Mi jugador ¡No! Pues aquí tenemos Un puntito para el sapu Un puntito Vale, pues seguimos ¡Eh! ¡Este es un granjero! ¡Es un infiltrado! ¿Lo has visto? Es un granjero ¿Ganamos entonces? Mira, un granjero que iba de negro, tío Claro ¡Es un infiltrado! Pero ¡Hostia! Pues no nos habíamos dado cuenta, tío Pues entonces el punto es tuyo ¡Vamos! ¡La vida! Pues ahora han puesto 30.000 por ti otra vez Oye, ¿por qué sale este mapa, tío? ¡Qué asco este mapa cuando es sala! Porque nadie pasa, tío Gente tirar para atrás ¡Qué desastre es esto, loco! Hay mucha gente golpeándose Estos enfrentamientos están épicos Porque no dependen solo de ti y de mí, ¿sabes? Claro Aquí hay varios granjeros conmigo Sí Aquí estamos ya ¡No! ¿Cuántos granjeros somos? ¡Uy! Solo caen dos Seis contra dos, tío Pero bueno, ojo Que los dos míos son buenos, ¿eh? Está bien, está bien El tiquitaca ese te la puede Pero confía Tenle fe a mi muchacho A ver, a ver Bueno Bueno, el espacio Aquí puede ser suerte Sí, un poco de suerte por la parte final, ¿no? A ver el tiquitaca Vamos a ver el tiquitaca Sí, el tiquitaca furula, ¿eh? A ver qué hizo Se golpeó ahí arriba Luego se va por izquierda O sea, tiquitaca, no nos hagas quedar mal ahora, bro A ver Van muy bien mis granjeritos Vamos, vamos, granjeros Confíen, confianza Vamos perfecto los granjeros Perfectísimo ¡Ah! Se están riendo, loco Se están haciendo el bote Vamos Está en derecha y izquierda, gente Vamos Ojo que jugada de tiquitaca fue buena Pero no, literalmente vamos 5 Se cayó a tiquitaca ¡Ah, tío, tiquitaca! Me cago en la mierda Tío, que nos van a ganar 5-0, bro ¿Esto qué es? Ujo, la técnica que acaba de aplicar este Gabito Increíble lo de Gabito, ¿eh? Increíble la jugada que acaba de aplicar este cara aquí Gabito, God ¡Gabito, God! ¡Vamos! Uy, en block das Enfrentamiento épico Uy ¿Y ese blanco? No, ese blanco no cuenta Si gana ese blanco Bueno, de hecho A la próxima lo sacaremos Porque es que me imagino que lo va a seguir haciendo Ok Solo cuentan los de traje negro y los granjeros Entonces somos 4 contra 3 Sí, exacto 4 contra 3 ¿Y quién tienes de los tuyos? ¿Estás fijado? Está amarillo Sí, amarillo Amarillo le confío en amarillo, bro Amarillo no falla Ese siempre llega a la final, mamón ¡Es un crack! Amarillo, no Déjenme amarillo Déjenmelo A ver, confío en el equipo Confío en nuestro equipo Vamos, vamos, vamos Los granjeros, bro Vamos a cosechar De momento no muere nadie Oye, ¿has visto alguna vez World Record en este mapa? No Es decir ¿Que se mueran todos? No, no Que se mueran todos No, que Que aguanten Si se aguantan 6 minutos Hay una cuarta ronda Dentro del juego ¡A la bestia! Es decir Si dos personas No sabían ni lo de la cuarta ronda Imagínate Sí Si dos personas o más Aguantan 6 minutos Les dan cuarta ronda Y juegan en otro mapa Dios A ver, voy a poner 900 gemas ¿Lo has logrado alguna vez? Sí Muchas veces Aquí en directo con esta gente Si se logra Bastante fácil Si te lo propones Se logra fácil Pero aquí por ejemplo Lo normal es que no se logre Porque se pegan Cuando queremos lograrlo Pues decimos Oye, no vale ni puño Ni patada Ya se aguantan todos Claro, claro Bueno, vamos a ver Qué está pasando Dos contra dos Dos contra dos Amarillo hizo la jugada del año Vamos, Amarillo Aguanta No, no, no Vamos Vale, yo tengo al Piquitaca Piquitaca en nuestra ratón Vamos, vamos Ojo que no pueden pasar Así por allá No, se me quedó uno Se perdía uno Buah, pues uno contra uno Se te perdió el amarillo Gabito Solo queda Gabito No, no tiraron A ver ¡No! ¡No! ¡Qué ratón! ¡Qué pollenazo el Piquitaca! Te he dicho que este era bueno, eh El Piquitaca es bueno Vale, pues vamos a poner un punto Para los del Samo Vamos remontando, gente Dos, uno Les prometo ayudar a los muchachos En la siguiente se llego al final Sí Como si esas cosas pasaran A ver, ok Creo que No veas a veces Cuando me equivoco pagando, ¿sabes? A lo mejor gana el sí Y me equivoco y pago al no Hostia No sabes cómo se prende eso Buah, no sé ni dónde meterme, bro Me dicen de todo, hermano Tengo que banear a medio chat Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Si crees que le gasifique Uy, uy, hay mucha gente Vamos, que lo logramos Creo que sí ¡Oh! Creo que sí Nada, mucha gente ¡Uy! ¡Qué gente! Llegué pero muerto ¡No! Alguien me pasó el final, loco Alguien me pasó el final Te lo juro Es muy difícil, loco Es muy difícil Es complicadísimo ¿Tú clasificaste? ¿Sí, no? Sí, 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 sí Yo de esta la voy a ganar ¡Ojo! Ah, mira, salió el de blanco ¡Ojo! Vamos, que Dani lo hace muy bien Dani lo está haciendo increíble No, me tiraron a Dani No, me tiraron a Dani Es nuestra gente No, Dani, no No Samu es tuya Al menos gana la tú, crack Samu ¡Joder, la remil! ¡Samu! ¡Venga! Dos a dos Casi me pega la patada, tío Dos a dos Bueno, pues la hemos ganado Dos para dos ¿Cuál es tu mapa que se te vea mejor? La gente dice que es súper el líder El del agua El del tobogán Es que fue increíble, eh A ver, a ver Dios mío Vamos a darlo todo Porque todos se mueven de la manera tipo Todos al mismo ritmo, ¿no? Ajá, exacto, exacto Parecía un moco, tío Pues se sabe en el camino Se sabe en el camino perfecto Y van todos por el mismo Increíble ¿Entrás? Sí, creo que sí ¿Ojo? ¡No! ¡Me tiró un compadre! ¡No! ¿Por qué sos así? ¿Por qué sos así? Es imposible, loco Es increíble Un propio compañero Pero mira, mira esto Mira esto para los granjeros Se pone picante esto, eh Vamos, compadres Confío en ustedes, nieve El tiquitaca Ojo, eh Que se pone primero el tiquitaca No, tiquitaca No me hagas esto Me gusta, me gusta Mira por donde va Tiquitaca, error, tiquitaca Error, aquí da tiquitaca Error, error, error No Perfecto Ok, ok No, 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 no Creo que lo alcanzan Lo alcanzan No, no, no Lo alcanzan ¡Lo alcanzaron! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Pinche ratón Vamos, que estamos dos Estamos dos alante No, 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 no Tiquitaca, no, no Tiquitaca, no ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Tres, dos, eh! ¿Qué hiciste, cabrón? ¡Tira patada! ¡Tres, dos! ¡Dios mío, loco! Vale, a ver, vamos a ver Pero es que el tiquitaca Llega a todas las finales El cabrón, tío ¡Buena, Juance! ¡Buena, muchachos! Pero también hay uno Que por izquierda ¡Ah! Vale, vale, vale Es mía, es mía, es mía Sí, sí, sí Iker Tiquitaca, ¿será que la gana? ¿Quién la ganará? Sí ¡Ay, buena! No, si no fuera por Iker Exacto ¡Ay, Iker! ¡Iker, te quiero! Oye, pero entra Un look Casi se la deja, tío Vale, pues tres, tres ¡Uno! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Qué épico! ¡Hala! Bueno, y el resultado es tres, tres Ahora mismo, ¿eh? El que gane esta Se pone por delante Sí Uy, este mapa es muy bueno Para ser el que siempre llega a la final ¿Cómo se llama tu jugador? El Tiquitaca El Tiquitaca Que sí clasificó Increíble Siempre está ahí el cabrón ¡Vamos, Tiki! Antes la perdiste Esta la ganas, bro ¡Vamos, Joao! ¡Vamos, Tiki! ¿Qué estás haciendo, perro? ¡Vamos, Joao! ¡Vamos, Dani! ¡Pero, no me lo puedo creer! ¡Buenísima, muchachos! Los tres fríos son primeros, tío ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, que pueden! ¡Yo confío! ¡No! ¡Vamos! ¡Mierda, loco! Tiquitaca Confiaba en ti, mamón Aún puede, Tiquitaca, ¿eh? ¿Crees que aún pueda? No, está lejos ¡No, bien, Dani! ¡Vamos! ¡Pinche Dani! Dani God Ya ganó varias, ¿no? Por mí ¡No! Si he encontrado uno Gente como os gane Apago directo, ¿eh? Si os gana ese, apago No puede ganar Es uno solo Yo confío, ¿eh? Yo confío, ¿eh? Yo confío en el talento, ¿eh? Confío en el talento del pana, ¿eh? Confío en el talento ¡Cámara, a ver! ¡Joao! ¿Vale, buena? ¿Buena, Joao? ¿Lo estás? ¡No! ¡Joao! No, lo que le hicieron a Joao Menudo puñetazo Con toda la cara, hermano Así me gusta Mira los míos Como van uno detrás de otro Parece una mafia, tío Pero Tikitaka es una locura, ¿eh? Vale, vamos a ver el Tikitaka A ver cómo Este mapa siempre me ha costado Ir a la derecha ahí No sabía cómo hacerlo Ah, ya acabo de ver cómo es Tienes a apurar mucho Apuras en el borde y listo No, Tikitaka la hizo perfecto Increíble como... Insano Increíble Vale, me gusta 4-4, ¿eh? 4-4 Nos vamos al desempate, bro Puede ser que clasifique Gracias a este mapa, ¿eh? Me parece perfecto ¡Wow! Muy parejo todo, ¿eh? Muy parejo Todo igual, tío 50-50, loco ¡Hala, mierda! ¡Dios! Me caí Ya no creo que clasifique, ¿no? Sí, sí A ver, ¿llego a ver? Llegas ¡Dios! Es que aquí no se atreve mucho a pasar Porque no quieren quedarse fuera ¡Mierda, tío! Ya estoy fuera ¡Pinche caca, tío! ¡No! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé de lo primero! ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! ¿Has pasado tú y me he quedado yo fuera? ¡Qué lamentable! Confié, confié, confié Dije, voy a pasar aquí Te piso porque lo paso Y mira cuántos somos ¿Dónde está Héctorino? No te encuentro Ahí está Ostras, mirá las patadas que mete el perro Ostras, es que sois muchos, tío No sé, no entiendo Gente, poneros las pilas, mis panas Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a la final? ¡No! ¡Si son todos granjeros! ¿Qué pasó a la final? ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué mierda? ¿Qué pasó a la final? ¡No! 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 ¡Estaba tan confiado! ¡No! ¿Qué acabo de pasar? ¡No! En la última bola Le fallé a mi equipo En la última bola ¡No! Solo dos de los míos, bro Vamos, vamos, que ganamos Vamos, muchachos Confío en ustedes Pero no es para haberle caído Un lumapa rojo, tío No Si todos la hacen bien Y se juntan para matar A los que quedan Amarillo Amarillo Nunca había pedido nada Solamente una Una más amarilla Una amarilla ¿Qué es tuya, rojo? ¡No, no! ¡Rochu, vamos, uno! ¡No, no, 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 no! Dos contra uno ¡Vámonos! ¡Qué buena, rojo! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Lo tiraron! ¡No, no, no! ¡Perdimos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Perdimos! ¡Rochu, no! Gente, pues hemos ganado la última No, cuatro, cinco, eh Ahí tenemos el enfrentamiento Cinco, cuatro Oye, Héctor Algunas palabritas para la gente No, no, no No, no No